Con una visita de ciudadanos de la Comuna 4, el candidato a la alcaldía, Jonathan Vázquez, inauguró la ruta Capítulo Solar, un carro que simula una casa promedio y que funciona con energía solar. Este espacio contará con el acompañamiento de expertos, quienes resolverán las dudas técnicas para demostrar la viabilidad de la propuesta. Le hicimos una adaptación con tecnología fotovoltaica, adaptamos un inversor al vehículo y eso nos permite tener energizado todo lo que en su interior se consuma en energía y adicional a eso tenemos unos sobrantes de energía con lo que facilitamos a la vivienda que está a nuestro costado también tener un ahorro en estos momentos mientras el carro está aquí exhibiendo. En sí el prototipo está para un consumo de 250 kilovatios, que es una cantidad de energía bastante considerada, pero la propuesta es llevarlo a más, a tenerlo por encima para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Barranca Bermea. Con la ruta del Capítulo Solar se espera que los ciudadanos despejen sus dudas sobre energía solar, tales como el ahorro económico que genera y además las ventajas que esta conlleva para los barranqueños. Este proyecto que es una sede solar, la sede solar de Jonathan Vázquez, para poder mostrarle a todos los barranqueños cómo funciona el sistema. Este es un camión que adaptamos, es prácticamente una parte estudio, tenemos primero que todo un aire acondicionado de 12.000 BTUs, tenemos un televisor, tenemos también una nevera y estamos adicionalmente con los excedentes que están generando los cuatro paneles que hay instalados, podemos pasar la energía a una vivienda que tenemos aquí al lado. La ruta Capítulo Solar recorrerá los diferentes destinos de Barranca Bermeja, mostrando que la capital solar de Colombia es una realidad.